Mi morada No está en esta tierra Mi morada Está conmigo Algo un día Nos iremos para el cielo Algo un día Nos iremos para el cielo Algo un día No se turbe en tu corazón No se turbe en tu corazón No se turbe en tu corazón Porque Cristo viene Porque Cristo viene ya Algo de mi hermano Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya No se turbe en tu corazón Yo estoy feliz Yo estoy feliz Porque gracias Porque gracias Porque gracias Señor 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 Pardigan, 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 señor, pardigan Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Maestro, la palabra de mis hermanos Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Maestro No te dejaré, yo te dejaré, yo te dejaré Maestro No te dejaré, yo te dejaré, yo te dejaré Maestro No te dejaré, yo te dejaré Maestro No te dejaré, yo te dejaré 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 Si no fuera con el señor Que haría yo Que haría yo Que haría yo Que haría yo Si no fuera con el señor Que haría yo Señor, Señor Ayúdame a orar, ayúdame a orar Señor, Señor Te alabo por todo mi corazón Señor Ayúdame a orar, ayúdame a orar, ayúdame a orar Señor, Señor Ayúdame a orar, ayúdame a orar, ayúdame a orar, ayúdame a orar Señor, Señor Ayúdame, 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 ayúdame a orar Señor, Señor Es lo mal de Cristo, hermano Ayúdame, 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 ayúdame a orar Aleluya Te cantinando a la chachalito al mar rezando Te cañé de mi pasión con tu emoción Orar Oar Orar 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 Gracias.